El grupo entre ellos, Ancianos, dicen que las autoridades están evadiendo responsabilidades, mientras ellos sufren el mal estado de sus calles. Pidiéndolo a falta, porque nosotros no tienen como los niños mamantando cuando gritan con un bobo en la boca. En toda la parte de la piña de Cienfuegos está afaltado, afarto, arriba de afarto. Y ese rinconcito que es un chin. Exigiendo nuestro derecho a ver lo que A.B. Martínez piensa hacer con nosotros, si es que nos va a dejar como pavo en Nochebuena. Ahora es que no se ha podido reunir con el alcalde, bueno, estamos aquí en la piqueta a ver qué el alcalde nos dice. Nos prometen que nos iban a afaltar la calle, pero que faltan la maquinaria en pareja y terreno para por lo menos tirar el afaito y eso es lo que reclamamos. Señalaron que tiene más de 15 días reclamando obras para su sector. Sin embargo, desde el gobierno central, así como del ayuntamiento, afirman no le han dado respuesta. La manifestación fue encabezada por el pastor Pablo Ureña, quien dijo no tener esperanza de que el alcalde A.B. Martínez le pueda dar una respuesta a las comunidades que protestan. Nosotros, la comisión, entendiendo que el alcalde siempre ha sido renuente a invertir en Cienfuegos, le dijimos que eso era perder el tiempo. Efectivamente, ellos no han podido comunicarse con él, no han tenido ningún tipo de respuesta. Entonces nosotros entendimos que a la alcaldía le corresponde inversión allá. Patrullas de la policía vigilaron la protesta, que no recibió ninguna esperanza de las autoridades municipales. En Santiago, Chúñormarte, RNN.